No more, no more I want a f***, but I'm broken hearted Quack, 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 but I like to party Touch, touch, touch But I got nobody here on my own I want a f***, but I'm broken hearted Ocas, acá está bonito, hay que ser acá, huevo Con un carpecito, un carpecito Allá, esa mierda está chévere Como para hacerla así bonita con rampa, huevo Esa mierda es más deporte Acá ya está hecho la bajada, huevo ¿Quieres que te cuente sobre la teoría gay? Question If we see everything with our eyes And our eyes see light And light is made up of colors And colors form the rainbow, and the rainbow is gay Therefore, everything is gay But that's just a theory A gay theory Esos huevones no No pueden parir, pero como que se reproducen? Ay Ah Están preguntando huevo A mi? Ah A ver repítela Ah si? A esos que reproducen? A ver contesto A mi cabez Si yo no soy de tu pueblo Jajaja Jajaja Bueno Que darle chela y después va a contestar A mi cabez A mi cabez Que? Hace tiempo que no Esta es la parte divertida que era el cerro Esta es la parte divertida que era el cerro Y para subir? Y para bajar? Baja ya Baja ya Baja ya Jajajaja ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!